Amigos por comentarles algo, nos hemos quedado sin gas y miren lo que nos hemos inventado Hemos quitado la parrilla del asadero de pollos y hemos puesto la parrilla de la cocina industrial Y estamos haciendo aquí un delicioso caldo de gallina criolla Así es que pues comentándoles que todo es cuestión de imaginación Y todo es cuestión de encontrar respuestas en la vida No se olviden que los problemas no existen, son solo ejercicios para resolver Compartiendo con ustedes desde aquí, desde la finca agroturística y ecológica Santa María, amigos Un abrazo, Víctor Sandoval, un amigo de siempre, buen provecho a todos Qué rico cocinar en leña, el olor a leña definitivamente es otro mundo Vívanlo ustedes también, vívanlo intensamente Larga vida a todos